Hola a todos, soy Sergio de Zococity y hoy hablamos de cápsulas y agujas para giradiscos. En cuanto a la calidad de sonido de un tocadiscos, el mayor porcentaje viene determinado por la aguja y la cápsula que tengamos montada. También fluye un poquito en menor cantidad el brazo en el que viene montada esta y el cuerpo del tocadiscos, que tiene que ser un cuerpo que nos proporcione un aislamiento y que no transmita vibraciones a lo que sería la base del disco. Tiene tanta importancia la aguja porque es la que se encarga de recoger el sonido registrado en los surcos del vinilo. Durante un movimiento oscilante va transformando dentro de la cápsula esa vibración en señal eléctrica, que va directamente desde la cápsula hasta el previo de fono que tengamos, ya sea un previo de fono integrado o externo. El poner una cápsula sensiblemente mejor normalmente nos va a proporcionar varias mejoras. Por una parte tendríamos más detalle y definición, más separación de canales, un grave más limpio y más definido, una sensación como que hay más aire en la grabación. Son varios factores que se van notando. Son sutiles pero se perciben, sobre todo si tenemos un equipo acorde, como hemos comentado antes. La explicación sencilla a esto podría decirse que viene determinado porque las agujas, conforme subimos de gama, van mejorando el tallado del diamante de la punta, que es lo que penetra en el surco del disco y es lo que recoge la información de lo que hay grabado. Entonces, a mejor tallado, mejor acople y mejor registra todos los sonidos y detalles que hay en la grabación. Como seguramente ya sabréis, en el mercado hay dos familias de cápsulas. Por un lado tenemos las de tipo MM y por otro lado las de tipo MC. Esto, para aquel que no lo sepa, una explicación sencilla es, digamos de esta manera, las MM son las que tienen recambio de aguja, que podemos comprarlo en cualquier tienda especializada si se nos rompe la aguja del disco, y las de tipo MC, la aguja, el vástago, va integrado en la cápsula y no hay recambio. Si se nos fastidia, se nos rompe, hay que cambiar la cápsula completa. ¿Cuál es la mayoría de tocadiscos? El hecho de incorporar un previo externo nos proporciona varias mejoras. Por un lado, mejor respuesta en señal, mejor amplificación de la señal de fondo, menor ruido de fondo, y también, aquí está la clave y para mí, es por lo que recomiendo siempre un previo externo, es por la posibilidad de poner cápsulas MC siempre que queramos. No cerrarnos solo a un tipo de cápsula. Lo normal es colocar una MM, que el plato venga con una MM, pero el hecho de poder incorporar una MC nos abre un abanico de más cápsulas para elegir y poder ganar en calidad. Si llegado el momento, nos hemos decidido y queremos cambiar la cápsula, tenemos que hacer una visión de conjunto de todo el equipo que tenemos para acertar un poco la elección de cápsula, no pasarnos, no poner una cápsula demasiado buena o demasiado cara en un equipo que a lo mejor no es capaz de sacar toda esa resolución que nos puede proporcionar. Por ejemplo, si tenemos un plato que ronda los 250 o 300 euros, no es muy sensato querer poner una cápsula de 600 o incluso 800 euros, y mucho menos si lo vamos a tener conectado a unos altavoces automplificados de por ejemplo 150 euros o 200. Estos son casos que aunque parezcan un poco exagerados, se ha llegado a dar. Nos han consultado algunos clientes, a un cliente en concreto, que queriéndose dar el capricho, habiendo leído un poco sobre cápsulas, quiere lanzarse a una cápsula demasiado buena y bueno, hemos recomendado que en realidad no hace falta tanto en su caso concreto. Con todo esto, sentido común a la hora de cambiar la cápsula y en el catálogo tenemos diferentes modelos que ya dan un salto cualitativo en calidad respecto a las cápsulas básicas de origen y que nos van a dar eso que buscamos sin tener que gastar demasiado. Bueno, pues con este vídeo esperamos haber ayudado a todos aquellos que están un poco dudosos sobre si cambiar la cápsula o no y ya sabéis que si tenéis alguna duda o consulta podéis llamarnos o escribirnos y estaremos encantados de atenderlos. ¡Hasta la próxima!